oficiales franceses abatidos los oficiales franceses enviados por su gobierno con la esperanza de ofrecer asesoramiento y apoyo se encontraron atrapados en un escenario que superaba toda la preparación posible drones rusos se desplegaron y fueron eliminados vamos a ver el siguiente reporte franceses fueron aniquilados rusia no perdona la tragedia para parís y la otan se hizo sentir con intensidad en la región de kamenitz que en ucrania donde la osadía de francia de enviar a sus oficiales al corazón del conflicto ucraniano terminó en desastre con esto el hotel sluch ubicado no lejos del aeródromo de estar a konstantinov se convirtió en la tumba de estos oficiales que bajo la bandera francesa buscaban entrenar y apoyar a las fuerzas ucranianas la noche se tiñó de fuego cuando los drones rusos ejecutando un ataque certero y devastador alcanzaron el lugar sin dar oportunidad de escape a los soldados galos para emmanuel macron quien con tono altivo se jactaba de sus tropas en ucrania esto representa un golpe humillante una caída abrupta de su arrogancia militar este ataque no fue un evento aislado sino parte de una operación mayor que tenía como objetivo varios puntos clave en ucrania las sirenas de alarma resonaron simultáneamente en kiev dane prototrovs sumy y kamerinsky fue una noche que los ucranianos no olvidarán pronto una oleada de drones rusos surcó el cielo para demoler la infraestructura y atacar posiciones sensibles de las fuerzas armadas de ucrania así como a sus aliados occidentales en kiev la planta de kuznitsa na rubialski fue objetivo de estos ataques aunque el edificio principal no sufrió daños significativos los edificios circundantes resultaron destruidos esta planta se dedicaba a la reparación de equipos proporcionados por la otan convirtiéndola en un blanco prioritario los mercenarios de la legión extranjera tampoco escaparon de la furia rusa en irpen dentro de la región de kiev se llevaron a cabo ataques de alta precisión en un campo de entrenamiento de la legión donde soldados de diversas nacionalidades incluyendo oficiales de francia se congregaban para recibir adiestramiento y prepararse para entrar en combate contra las fuerzas rusas qué tal amigos de prensa alternativa un gusto saludarles de inmediato vamos a comenzar con este análisis virginia como te encuentras hoy hola mirel un gusto saludarte de nuevo y a toda nuestra audiencia de prensa alternativa pues si este nuevo hecho demuestra una vez más la superioridad bélica en rusia no de conocer cualquier instrucción extranjera pues rusia en legítima defensa de sus fronteras y de su población ha optado por acciones de contrabatería y para quienes no lo sabían la contrabatería se refiere a una táctica militar utilizada en artillería precisamente para localizar y neutralizar las posiciones de artillería enemiga incluyendo municiones y personal extranjero pues de esta manera rusia elimina cualquier instrucción de la otan eliminando enseguida cualquier envío de armamento y personal militar militar por parte de las potencias occidentales y que esta vez se trató de francia y en relación con esto último hoy precisamente otra eliminación de armamento occidental no esta vez en la región de curso pues así lo informó el ministerio de defensa cuando dijo que sus fuerzas destruyeron armamento de la otan en la región de curso mediante una operación de contrabatería exitosa pues según la agencia tras tropas aerotransportadas rusas emplearon un bus o bus perdón de 30 de 122 metros para destruir un cañón de fabricación occidental en uso por el ejército ucraniano pues este armamento enemigo estaba oculto entre casas desocupadas en la zona fronteriza y fue identificado gracias a un dron de reconocimiento el cual proporcionó las coordenadas precisas a la tripulación de artillería rusa permitiendo su eliminación mediante fuego rápido pues el jefe de las fuerzas especiales el general aludino indicó que el mando ucraniano había desplegado gran cantidad de equipo occidental en la región de curso incluyendo apoyo de una división de tanques durante los primeros días de incursión ucraniana sin embargo el ejército ruso destruyó todo el equipo de la otan que quien envió en esos días iniciales pues las fuerzas rusas también informaron que los intentos de ucrania de trasladar nuevo equipo desde la región de sumi en el noroeste de ucrania también fueron frustrados por la resistencia de la artillería rusa en las zonas fronterizas pues así vemos como rusia detecta pues con sus drones de reconocimiento cualquier injerencia ucraniana en cuanto al momento o personal traído de occidente así es mirel de verdad que la superioridad bélica rusa deja mucho que hablar no si es es fundamental también entender que este ataque no fue una acción impulsiva no es parte de una estrategia perfectamente calculada por el gobierno del presidente vladimir putin la operación fue en diversos puntos de ucrania y pues demuestra un nivel de precisión alcance rusa mantiene sus ataques perfectamente coordinados enfocándose en objetivos claves para debilitar significa significativamente la logística la moral de las fuerzas ucranianas la movilidad pero también amigos de prensa alternativa todos los planes de la otan no sólo destrucción de armamento y arsenal que envía la otan y eeuu sino también sus mercenarios sus mercenarios fíjense qué el hotel el hotel luch que está ubicado cerca del aeródromo fue localizado por la inteligencia rusa y se convirtió automáticamente en un objetivo porque bueno un punto de reunión de oficiales franceses enviados para entrenar y apoyar a las fuerzas ucranianas además otros funcionarios digamos oficiales de la legión extranjera mercenarios un cúmulo d mercenarios funcionarios de la otan que automáticamente se convierten en blanco y fue preciso el ataque la presencia de oficiales franceses en esta zona revela la magnitud de la implicación directa de francia también en el conflicto no sólo eeuu y bueno y hemos visto infinidad de veces a un macrón diciendo cualquier cantidad de disparates no al respecto aunque ahora macrón se quiera hacer la vista gorda en algunos casos como este no pero esto definitivamente pone en evidencia la capacidad de inteligencia de moscú para identificar y por supuesto al brazo ejecutor que son las fuerzas armadas rusas para neutralizar a los enemigos enviados por el extranjero que intentan fortalecer las filas ucranianas demostrando que no permitirá o sea esto es un mensaje claro para la otan rusia no permitirá ningún avance de la otan en la región no lo va a permitir en medios de prensa alternativa y este ataque no solamente se limitó a este punto de reunión sino que fue parte de un asalto coordinado en múltiples ciudades desde kif hasta sumi vamos a ver la segunda parte del informe y continuaremos con el análisis información exacta sobre el número de víctimas se sabe que fueron numerosos los muertos dejando claro el alcance de la respuesta rusa frente a la intervención extranjera en el conflicto macrón había alardeado de enviar tropas a ucrania como parte de apoyo militar que occidente insiste en brindar creyendo que esto podría intimidar a rusia pero la realidad se impuso y de manera brutal estos oficiales que se suponían altamente entrenados se encontraron con un enemigo que no titubea que conoce cada rincón del campo de batalla y está dispuesto a destruir cualquier amenaza por sofisticada que parezca tengamos en cuenta que los rusos demostraron una vez más que la guerra no se gana con discursos ni con gestos políticos se gana con estrategia con contundencia y sobre todo con el convencimiento de que no hay marcha atrás este despliegue ruso coincide también con una declaración de vladimir putin en la cumbre de los bris en kazán con sus palabras el presidente ruso dejó en claro la postura de moscú respecto al conflicto ucraniano no habrá concesiones esto comentó cualquier resultado debe ser a favor de rusia habló con franqueza sin ningún tipo de vergüenza y debe partir de las realidades que se desarrollan en el campo de batalla y sin duda no vamos a hacer ninguna concesión aquí no habrá intercambios declaró putin y sobre todo dejando claro que las decisiones en el terreno militar definirán el desenlace de esta contienda la presencia de oficiales extranjeros como los franceses no hará sino reafirmar la determinación rusa de responder con toda su capacidad el ataque al hotel slush no fue simplemente un bombardeo más fue un mensaje los oficiales franceses que habían llegado a ucrania con la esperanza de apoyar en la formación de las tropas locales se encontraron con la cruda realidad de un conflicto que supera cualquier entrenamiento recibido la región de kamerinsky que alguna vez se consideró una zona segura para el descanso y reagrupación de las fuerzas ucranianas y sus aliados se convirtió en una trampa mortal rusia sabía lo que hacía y su inteligencia militar identificó con precisión el momento y lugar para ejecutar este golpe la humillación para macrón no se detiene allí este revés militar representa también un fracaso diplomático para el presidente francés quien ha tratado de posicionarse como un líder dentro de la respuesta europea al conflicto en ucrania su retórica de apoyo incondicional a kiev choca ahora con la pérdida de sus propios hombres en el terreno francia un país que durante décadas ha presumido de su capacidad militar y de inteligencia ha visto como sus oficiales son abatidos sin siquiera poder defenderse mientras tanto en sumi otra región clave para el abastecimiento militar ucraniano los misiles rusos también dejaron huella dos misiles destruyeron la estación de tren sumi tovarnaya un centro logístico crucial para el suministro de armas y municiones hacia la dirección de kurs este ataque es otra muestra de la capacidad de los rusos para identificar y desarticular los nodos logísticos que mantienen la resistencia ucraniana y sobre todo eliminar este tipo de infraestructuras continuamos con este análisis virginia si fíjense esto no para que vean como rusia deja claro que no tolerará la presencia de tropas extranjeras ni de armamento hostil en sus cercanías que resulta que hoy está avanzando hacia el don text y va por el refuerzo de la toma de burguesía esto salió hoy amigos de prensa alternativa y así lo informó el corresponsal de guerra andrew redoncos en su canal de tele redonco comparte un vídeo en el que uno de los combatientes describe los enfrentamientos actuales y citó textualmente diariamente la artillería rusa emplea los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes grab para atacar al enemigo disparamos al enemigo de forma constante cumplimos con nuestros objetivos todos los días trabajamos de forma rápida y coordinada el frente avanza y nosotros seguimos progresando explicó el militar pues el combatiente también subrayó que los ataques rusos alcanzan sus objetivos de manera efectiva también señaló que a medida que las tropas rusas avanzan la artillería reduce la resistencia enemiga el corresponsal expresó su confianza en que pronto llegarán buenas noticias desde la dirección de burda recuerden que la ciudad de burda en el sureste de ucrania es un bastión estratégico que representa una posición defensiva clara clave para las fuerzas ucranianas en la región de don tex al consolidar rusia su presencia en esta área asegura sin duda una mejora en su logística y abre una puerta para avanzar hacia otras posiciones claves como poderos y potencialmente más adentro del donbass pues de lograr el control de estas áreas rusas puede neutralizar cualquier amenaza potencial y garantizar la estabilidad para la población pro rusa que ha vivido bajo constantes bombardeos y ataques desde el inicio de la crisis pues la operación en bulledar y don tex es parte de la defensiva rusa de la defensa rusa de una región estratégica que busca sin duda asegurar una estabilidad que ha sido interrumpida por intereses geopolíticos externos así pues que de este modo la operación avanza con confianza y es cuestión de tiempo para que rusia pueda traer seguridad a esta región en conflicto así es mire luís si fíjate que cuando rusia hace este tipo de operaciones asertivas y se demuestra la implicación directa de la otan y eeuu en este conflicto no es poca cosa no el día de hoy el canciller de rusia habló de los pocos intentos sinceros de lograr la paz en ucrania el canciller dio una entrevista a un medio de comunicación ruso y dice no todas las ideas para resolver el conflicto entre rusia y ucrania pueden conducir a la paz esto lo dijo sergey lauro el día de hoy en una conferencia de prensa tras las negociaciones con el ministro de asuntos exteriores de guay dice el canciller que evaluaron la situación actual en la línea de contacto como parte de una de la operación militar especial y también se discutió varias ideas que surgen en el contexto de encontrar formas de resolver el conflicto asegura el canciller que hay muchas ideas pero no todas surgen de un deseo sincero de paz dice el canciller que ucrania debe seguir siendo un país neutral es necesario detener los intentos de involucrar a la otan y también reprimir las manifestaciones de neonacionalismo entonces fíjense como la broc une lo que ya el presidente vladimir putin ha denunciado muchas veces y todo lo que se ha revelado con cada operación asertiva de las fuerzas armadas rusas donde eliminan mercenarios de diferentes países occidentales que si un presidente de cualquier país manda a mercenarios a una guerra pues directamente se está involucrando en ella no claro además no solamente mercenarios oficiales oficiales del ejército francés que fueron a entrenar soldados ucranianos evidentemente el canciller dice el momento hay muchísimas ideas para lograr la paz en ucrania pero eso no significa que ellos quieran la paz porque por un lado están hablando de paz y por el otro siguen mandando mercenarios y arsenal y soldados y dinero a celestia y bueno palabras sabias de el canciller ruso que insiste que occidente intenta justificar retroactivamente el envío de tropas a ucrania y bueno calificó las declaraciones de los políticos occidentales de hipócritas señaló que están tratando de justificar la presencia de sus militares en ucrania según el propio canciller los militares occidentales se encuentran desde hace mucho tiempo en territorio de ucrania lo que forma parte de la guerra híbrida que la otan y la unión europea libran contra rusia además en la rueda de prensa también señaló que los líderes occidentales comienzan a armar todo un escenario por la cooperación entre rusia y corea del norte considera que tales declaraciones sirven para justificar la presencia de las tropas occidentales que ya están ahí durante muchísimo tiempo y voy a citar textualmente una frase del canciller probablemente esto sólo sea un intento de justificar hechos que ya existen esto con referente a toda la alaraca que se formó por la cooperación entre rusia y corea del norte y un posible envío de soldados norcoreanos pero francia si puede enviar soldados y mercenarios y eeuu se puede enviar soldados y mercenarios y polonia y todos los países occidentales que están intentando mezcluirse en esa guerra que no les pertenece pero si rusia llega a un acuerdo de cooperación con un país como corea del norte bueno se enciende en llamas todos los políticos occidentales son muy interesantes las palabras del canciller en la rueda de prensa del día de hoy además bueno también describió que las acciones de washington y brusela como elementos de una guerra híbrida contra lucia siguen estando subrayó que el propio presidente vladimir putin ha proporcionado repetidamente datos concretos de que en la fila de las fuerzas armadas ucranianas luchas militares mercenarios y voluntarios extranjeros que también hay instructores oficiales y sin los cuales es imposible utilizar eficazmente las armas occidentales de largo alcance que envía occidente a ucrania estas fueron las palabras del canciller seguir seguir labró el día de hoy importantísimas y en este contexto que estamos hablando de la eliminación de estos franceses pues calzan a la perfección vamos a ver la última parte del reporte hacemos las consideraciones finales no sólo debilita la capacidad operativa del enemigo sino que también envía un claro mensaje a los aliados de ucrania las implicaciones de estos ataques van más allá de lo inmediato la destrucción del hotel y la muerte de los oficiales franceses es un golpe que se sentirá tanto en el campo de batalla como en los salones diplomáticos de parís la prensa francesa ya comienza a cuestionar la estrategia de macrón y es probable que este revés militar tenga consecuencias políticas enviar tropas a un conflicto activo siempre conlleva riesgos pero hacerlo sin la preparación adecuada y subestimando al adversario ha resultado ser un error costoso rusia por su parte ha mostrado que no hay lugar seguro para los enemigos ni siquiera en las zonas más alejadas del frente el mensaje de putin durante la cumbre briggs también refleja como la diplomacia rusa se complementa con su acción militar al hablar sobre el futuro de las nacionalistas en la región de coros dejó claro que la fase final de eliminación de las fuerzas enemigas está en marcha el destino de estos hombres está decidido están rodeados sin salida y serán eliminados enfatizó el mandatario estas palabras resuenan con los ecos de la operación en que me nitsky donde la eliminación de los oficiales franceses no fue más que otro paso en la determinación rusa de no dejar cabos sueltos occidente a pesar de sus esfuerzos por mostrar unidad y apoyo irrestricto a ucrania se enfrenta a la dura realidad de una rusia que no se deja intimidar los ataques de alta precisión como los que alcanzaron a los mercenarios en el pen y a los oficiales franceses en kim mel nitsky demuestran que el campo de batalla es terreno conocido para moscú continuamos con este análisis virginia consideraciones finales y tras la destrucción del equipo militar de la otan así como la operación que resultó en el abate en el abatimiento de los oficiales franceses como lo vimos en el vídeo sin duda es una muestra de que rusia no permitirá bajo ningún concepto la injerencia en su seguridad y así que hoy también salió publicado que el mismo gobernador como gobernador perdón de la región de zaproxi en ucrania sostiene que las defensas ucranianas en esa región son mínimas afirmando que apenas han colocado una sola fila de protuberancias antitanques durante todo un año también sugiere que las fortificaciones ucranianas son ineficaces y una excusa para malgastar el dinero público pues según este gobernador de apellido batisky ya se han gastado más de cuatro mil millones de dólares en estos trabajos y considera que el resultado es insuficiente para que vean que hasta la misma ucrania pues lo reconoce no y es que además de este pronunciamiento hoy el medio estadounidense el national interest también lo reconoce afirmando que rusia es líder en el desarrollo e implementación de armas y persónicas superando eeuu y china este fue uno de los titulares que ocupó pues este artículo en este medio estadounidense imagínense pues hasta dónde llega todo esto que hasta la misma prensa occidente está reconociendo la superioridad bélica el artículo habla sobre la creación del bombardeo ruso pak da creado por la empresa tupelov una destacada empresa rusa de defensa y aeronáutica el bombardeo ruso pak da está diseñado para ser invisible al radar utilizando tecnología de sigilo para reducir su visibilidad y aumentar su eficacia en combate además incluye armas como el misil balístico pinzal y el misil hipersónico circón los cuales vuelan a velocidades entre mach 5 y mach 10 lo que equivale aproximadamente a más de 1.234 kilómetros por hora esto sin duda los hace difíciles de detectar e interceptar por sistemas por sistemas de defensa antimiciles en el 2021 el ministro el ministerio de defensa de rusia aprobó su diseño final dando prioridad a reducir su visibilidad y mejorar el alcance de sus armas pues según fuentes el prototipo está casi listo lo que implica que rusia está en una etapa avanzada en la creación de este tipo de avión pues sin duda que con la introducción del pacto rusia está logrando avances significativos en tecnología militar lo cual refer refuerza su posición estratégica y su capacidad de defensa así es mirelvis sí bueno sin duda digamos que esta guerra está tomando una nueva fase con una escalada en las operaciones rusas y dicho esto yo quiero dar una actualización de lo que está pasando el día de hoy en la región de curs y tiene que ver con la pérdida de soldados ucranianos en esta región se dio a conocer que las tropas ucranianas pierden más de 350 soldados por día en la región de curs esto lo informó el propio ministerio de defensa de rusia en las últimas 24 horas unidades de las fuerzas armadas de ucrania perdieron más de 350 soldados durante los combates en dirección a curs además aclaró el ministerio que las tropas rusas también destruyeron una cantidad importante de equipamiento del enemigo y voy a citar textualmente lo que dice el comunicado del ministerio de defensa ruso durante el día las pérdidas de las fuerzas armadas de ucrania ascendieron a más de 350 militares 14 vehículos blindados fueron destruidos incluidos cuatro vehículos de combate de infantería y un cv 90 de fabricación sueca además 10 vehículos blindados de combate así como dos lanzadores de sistemas múltiple esto lo firmó el ministerio de defensa de rusia el día de hoy es importante agregar que durante todo el periodo de las hostilidades en dirección a curs el enemigo ha sufrido pérdidas significativas más de 26 mil militares más de 26 mil militares 177 tanques 97 vehículos de combate de infantería 105 vehículos blindados de transporte de personal 1.013 vehículos blindados 692 automóviles 229 piezas de artillería 40 lanzacohetes sistemas de lanzamientos múltiples de cohetes incluido 11 sistemas y 6 sistemas mlrs de fabricación estadounidense estas cifras amigos de prensa alternativa sólo corresponden a la región de curs no estamos hablando de todas las pérdidas en las diferentes regiones no 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 estas escandalosas cifras sólo son de la región de curs y lo informa el ministerio de defensa ruso porque por supuesto cada unidad cada pelotón lleva por supuesto su parte de todo lo que destruye en la operación se alcanzó o no alcanzó el objetivo que logró cómo lo logró cuántos soldados eliminó y por supuesto el ministerio de defensa ruso lleva una es un estricto control de todos esos resultados por eso el ministerio de defensa ruso puede darnos estos números que aclaran un poco cómo está la situación y nos actualiza de cómo está la situación en el campo de batalla sobre todo en esta región de curs que aún se mantiene con los combates muy intenso no y bueno también el ministerio ha informado que fueron destruidas nueve instalaciones de sistemas de misiles antiaéreos además transportes de carga estaciones electrónicas de guerra 57 amigos estaciones de guerra electrónica fueron destruidas en la región de curs en las últimas horas 11 radares de contrabatería tres radares de defensa aérea 22 equipos de ingeniería 13 vehículos de autorización de ingeniería u r 77 instalación de remoción de minas vehículos blindados de reparación vehículos en recuperación es decir todos estos datos sólo son de la región de curs imagínense entonces las escandalosas cifras de todas las pérdidas que ha sufrido el ejército ucraniano y no sólo en términos de arsenal y de infraestructura sino también de vidas humanas que se han perdido en esta guerra nosotros por supuesto aquí en prensa alternativa seguiremos dándole toda la información detallada de lo que sucede en el campo de batalla haciendo la investigación para ustedes y bueno la invitación para que siempre continúen conectados con nosotros gracias virginia por estar hoy acá así es miel y estamos aquí llevando todo lo que acontece pues en este escenario y un gusto compartir con ustedes el día de hoy amigos de prensa alternativa ya somos un millón de suscriptores en el canal agradecida por estar siempre apoyándonos y ser parte de nuestra comunidad la invitación como siempre para que compartan nuestros vídeos comenten en los comentarios reacciones delen me gusta envíenselo a sus amigos a sus familiares es importante que se mantengan conectados e informados de todo lo que está pasando en el mapa geopolítico mundial que de aún de una u otra u otra manera afecta a nuestra patria grande yo soy mireluy gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad